Bienvenidos a todo un poco, hoy día voy a hablar acerca de cómo mostrar datos en un JTable en Java Para ello vamos a saber algo así, o sea vamos a tener un ID, un nombre y un apellido Y vamos a mostrar esos datos en una tabla, ahora para ello vamos a tener que poseer una clase con esos tres atributos Y también para que los atributos de la persona puedan ser arrojados en la tabla vamos a tener que construir una clase que implemente de la interfase TableModel Ya, del paquete JavaSwingTable, esa es una interfase que nos permite poner datos en una tabla Entonces el diagrama de clases del modelo que vamos a hacer va a ser el siguiente Vamos a tener un paquete llamado CLModelo, vamos a tener una clase llamada Persona Que es la que vamos a querer mostrar y vamos a escribir una clase que yo la llame TMPersona de TableModelPersona Ya, esa clase va a tener una lista de personas en este caso Y va a implementar de la interfase TableModel que está en el paquete JavaXSwingTable Ahora, la interfase TableModel tiene nueve métodos, ya que nosotros vamos a darle un cuerpo Todos estos métodos hacen referencia a los datos, o sea esos datos van a estar en la lista de las personas Y como vamos a colocar ese modelo de la siguiente forma Esa tabla yo la voy a colocar como nombre Tab Y voy a setear el modelo nuevo, ya, le voy a entregar el modelo Que va a ser un objeto del tipo TMPersona, ya A esta clase voy a tener que entregarle por el constructor la lista de personas Entonces, por ejemplo dice GetColumnName y me entrega el índice de la columna Y me retorna el nombre de esa columna El número de las filas, el número de las columnas El valor en una celda determinada La clase de la columna que me especifique si es editable o no una celda Para poner valores y estos dos para ver cuando agregar un modelo y cuando remover Estos dos no los vamos a usar Pero vamos a ver como se hace esto en Java Para ello yo ya tengo el proyecto llamado PruebaJtable Con dos paquetes, uno modelo Uno, claro, uno modelo y el otro es principal En el paquete modelo tengo una clase llamada Persona La cual tiene un ID, un nombre y un apellido Tiene el constructor y los Get y Set Al igual que TM Persona que aún no lo ha hecho Pero aquí está que va a ser el Table Model de esa persona Y tengo el ambiente gráfico con un JTable Ya que inmediatamente le cambiaré el nombre a Tab Listo, si yo corro este tema Va a aparecer la tabla sin ningún dato Voy a poder modificar aquí pero sin ningún dato real Entonces vamos a tener que hacer lo siguiente Primero, en la aplicación yo voy a tener que tener una lista O sea, private list del tipo persona Le voy a llamar personas Ya, esa lista va a ser de personas Ahora recuerden que para utilizar una lista Debo importar desde Java útil list Ya, para utilizar una lista Y la voy a crear como una ArrayList Ya, o sea, también debo importar la interfaz ArrayList La clase, perdón, la clase abstracta ArrayList Entonces, listo, también debo importar la persona Import Java punto... no, perdón Cl punto modelo punto persona Y voy a importar inmediatamente Import cl punto modelo punto table model persona Ya que lo voy a utilizar más adelante Entonces, esta lista Por ahora yo voy a ingresar Solamente a través de los datos O sea, a través de... desde Java voy a ingresar a las personas O sea, voy a decir en el constructor Primero voy a inicializar esa lista Vacía Y después voy a ir agregando Por ejemplo, personas punto ad Voy a agregar a un new... una nueva persona ¿Sí? Voy a tener que entregarle un id Un nombre y un apellido Entonces, por ejemplo, id1 Nombre Juan Apellido Pérez El clásico Y así voy a agregar tres personas ¿Ya? Obviamente esto después se va a poder hacer Desde... en torno gráfico O desde una... un motor de base de datos ¿Ya? María Riquelme Y el último Ricardo Muñoz ¿Ya? Listo Entonces tengo una lista Voy agregando esa persona a la lista Ya de esta forma Y listo Tengo mi aplicación ¿Cuál es el siguiente paso? Es crear el Table Model Persona Entonces dijimos que El Table Model Se importa desde Java Swing Perdón Desde Java X Swing Punto Table Punto Table Model Ya, es una interfase Y vamos a implementar Esta interfase Creo que es la PPT A ver, ¿cómo tiene el motor? Ah no, Java X Swing Está bien Listo Una vez que haga eso Voy a tener que implementar Todos los métodos abstractos De esa interfase Entonces Basta con que yo pinche aquí Implementar todos los métodos abstractos Basta con que yo pinche al ladito Implementar todos los métodos abstractos Y en ese momento Se crean los métodos Ya voy a tener que borrar Cada uno de los De los Unsupported Operation Exception Que se crean Así que voy a poner pausa Para borrar ese tema Listo Ya borré todos los Los cuerpos de esos métodos Y están sobre escritos Ya Entonces recuerden que esta clase Debe tener también Una referencia Private list De la De las personas En este caso De una lista de las personas Entonces vamos a tener que hacer Un import también Desde Java Util list Ya De la interfase list Entonces Esta Esta clase llamada Table model persona Va a tener una referencia También de las personas Ya Porque desde ahí Vamos a poder Trabajar de forma gráfica O sea Todos Estos métodos Que están acá Van a obtener Valores desde la lista Y entonces Tengo que entregarle Esa lista Por el constructor Por ende Yo voy a decir Public Table model persona Y Este es el constructor Y como parámetro Lo voy a entregar Una lista Si Entonces yo digo Que las personas Va a ser igual a la lista Esta que me entregue O sea Esa lista va a quedar Guardada acá En ese momento Voy a poder Escribir estos métodos Que aún no lo he escrito Por ejemplo Dice Get row count El row es la fila Cuántas filas tiene Esa tabla Si se fijan La tabla va a quedar así O sea Si yo tengo En mi lista En mi lista En este caso En esa lista Tengo cuatro Personas Eso quiere decir Que son cuatro filas Por ende Por ende La cantidad La cantidad de personas Me lo indica En la lista Punto size Ya En eso me indica Cuántas personas Tiene O sea Cuántas personas Sean Van a ser La cantidad De filas La cantidad De columnas En mi caso Es fijo Ya que son tres Columnas Root Nombre de apellido En este caso Id Nombre de apellido Por ende yo Basta con que ponga Retón tres Ya El nombre De las columnas Según El índice Que me entregue O sea Yo acá puedo hacer Un if else O un switch case Voy a poner Un switch case Mejor Voy a decir Oye Según El índice De esa columna En el caso De que el índice Sea uno Quiere decir Que el nombre Es id O root Si Retón Id Estos son Los nombres De las columnas Recuerden El break Y así Con el caso De que sea dos El break Y en el caso De que sea tres De que sea tres Ah pero este break Da igual porque El return A ver Vamos a hacerlo De otra forma Vamos a tener Mejor String Título Y lo voy a iniciar Como null Ya Entonces Ese título Va a ser igual Al id Ya Y al final Del switch Voy a tener Que retornar El título Eso es lo que voy a hacer Entonces en el caso De que sea dos El título Va a ser Nombre Y en el caso De que sea tres El título Va a ser Apille Ahora esto se puede hacer De varias formas Ya Da igual Como lo quieran Hacer ustedes Ya O sea El getColumnName Me obtiene el nombre De la columna Según el índice Que me entregue Entonces Si el índice es uno El nombre es id Si el dos El nombre es nombre El título Si es tres Apellido Ya Esos son los que están abiertos Sigamos Y retorno El título String La clase de La columna En mi caso Las tres Son string Por ejemplo Yo puedo colocar Return String Punto class Y Funciona Ahora esto También sirve para Yo a veces puedo tener Objetos dentro de De una Columna Pues ahí Me va a servir Voy a tener que hacer igual Un switch sobre El índice Y ir viendo Por ejemplo Si El id Es un object Entero Voy a tener que ver Cual es la clase Ya Por ahora Esa clase es string En el caso de las tres Columnas Así que Yo solamente pongo Retorno String Class Y vamos a dejar El id Como no Editable Ya El id Como no Editable Entonces Voy a decir Que el Puede borrar El nombre Con el apellido O pueda Editar Esos dos Y no Ese índice Creo que este índice Aquí hubo un error Comienza desde cero Cero Uno Y dos Ahí si Y acá Entonces Yo puedo hacer Digo Hay dos formas acá La forma fácil Que sería Si el índice Si el column index Es igual a cero Quiere decir que está acá Y eso no es editable Por eso voy a decir Return False Ya Que no es editable De lo contrario De lo contrario Return True Ya Esa es la forma Más fácil Pero menos Conveniente Ya Entonces lo que puedo hacer Claro Yo digo si El índice De la columna Es cero Retorno falso Porque no se puede Editar Ya Si es el id Ahora si no Se puede editar Ahora como sería mejor Quizá decir Oye retórname Retórname Si la columna Index Es distinto de cero O sea si es Distinto de cero Se puede editar Eso es lo que Así como se lee Sigamos Obtener el valor De la columna Y del índice Entonces del índice Voy a tener que hacer Lo siguiente Y es un objeto Entonces voy a tener Que hacer lo siguiente Voy a tener que ver Cuál es la fila Que usted quiere Mostrar Que él quiere mostrar Que está acá Eso va a decir Oye primero Persona P Va a ser igual a Personas Que es la lista Punto get Y el índice Va a ser el row Ya O sea si yo quiero Mostrar este por ejemplo Es el índice Cero Uno Dos Tres Que en este caso Es el cuarto objeto De la lista Entonces obtengo ese objeto A través de La fila Si Después de ello Voy a tener que decir Oye que quieren mostrar El root El nombre O el apellido El id El nombre O el apellido Entonces Basta con hacer Un switch case También Vamos a hacer aquí La parte corta Sobre la columna Ya Un switch case Sobre la columna Entonces Fíjate que es un object Es un object Y en mi caso Los tres son String Entonces yo voy a decir String valor Y lo voy a inicializar En null Digo en el caso Cero El valor Va a ser igual a La persona Punto get id En el caso Uno El quiere ver el nombre Por donde digo Valor Punto Perdón valor Va a ser igual a P.get nombre Y en el caso Dos Es el apellido Entonces el valor Va a ser igual a P.get api Y si se fijan Después del switch Yo voy a tener que retornar El valor que quieres ver Entonces Este método Va a ser útil Para poder ver Los valores De la tabla Ahora Si se fijan Este método Retorna un object Eso quiere decir Que yo En mi caso Tengo strings Pero perfectamente Podría retornar Un objeto completo Ya ¿Qué más? Setear el valor Primero tengo que Al igual que arriba Obtener Las personas Del row De la fila Del índice de la fila Obtengo esa persona De Del tema Y digo Igual el switch case Lo mismo Que el switch case Está acá Pero Fíjate Digo A ver si la columna Cero Quiere decir Que es el id Por ende Cambio Digo p Punto set Id Y le entrego El valor A Value Punto ToString Ya Y así Voy diciendo Si el valor Es uno Quiere decir Perdón Si el índice es uno Quiere decir que El quiere modificar Set Nombre Si el valor Es dos Quiere modificar El apellido Set Apellido Y listo O sea El set Value A T Quiere decir Que si yo Modifico De forma Gráfica Estos datos Si yo Hago doble Clic Puedo Poner Otro Nombre Y se va A modificar O sea Obtengo a esa Persona A través De la fila Y veo Si Hizo doble Clic En el índice Cero Quiere decir Que quiere Modificar El ID Y modifico El ID En el 1 El nombre Y el 2 El apellido Y el valor Es el objeto Que me entrego Y listo Esto Vamos a dejar Comentado O sea Vamos a dejar Perdón Vamos a dejar Tal cual Aún no lo voy A utilizar Con estos simples Pasos Simple De hecho O sea Más que simple Creo que Es un poco Engorroso Quizás Pero Me va A servir Bastante Para poder Poner datos Acá Ya De forma Más simple Listo Una vez que hago eso En la aplicación Voy a tener que decir Voy a tener que construir Un modelo Por ende Yo voy a decir Voy a tener que tener Private Tm Persona El modelo Y una vez que agrego A las personas A la lista Voy a decir Modelo Punto Ad Perdón Modelo Va a ser igual A un new Tm Persona Aquí lo estoy Construyendo Y por el constructor Tengo que entregarle Una lista Y si fija la lista Yo la llame Personas En ese momento Se crea El modelo Ahora para Poder Visualizar ese modelo En la tabla Yo digo que en la tabla Voy a setear el model Y lo voy a A pasar como Parámetro El table model Que es el modelo Que se llenó a través De la lista Entonces si todo Funciona correctamente Debería mostrar los datos Ahí está Fíjate que El id No se puede Editar Se puede editar Pero el nombre Y el apellido Si Entonces Por ejemplo Yo coloco Ricardo ahora Y se modifica Ya se modifica Completamente En la lista En la lista Entonces también Podríamos Nosotros tener Un Un método En este Modelo Para obtener La lista completa Ya Otra cosa que uno Podría hacer Otra cosa que uno Podría hacer Vamos a Otra cosa que uno Podría hacer es En vez de Pasar esta lista Como Por el Constructor Es dejar Esa lista Como pública Y estática Ya o sea Yo dejo Esa lista Como pública Y estática Y la puedo ver Desde acá Ya eso también Podría ser Espero que le haya Servido esto Este video Para el ramo Programación Java Quise grabar El video Porque Siento que Sirve harto Y a la vez Para que estudien Se supone ¿No cierto? Y eso Dejen abajo Comentarios Yo los leo siempre Y vean mi otro video Que están en el canal Así que Inovemos A luz Y a la vez Y a la vez Y a la vez Y a la vez